...y consiste en que va a haber una persona que va a hacer de oso, que va a hacer Marina, porque se ha ofrecido voluntariamente, y en el año voy a colocar mucho material que Marina, en teoría es de Marina, pero nosotros eso la tenemos que robar. Marina, que es el oso, va a estar en teoría dormida, entonces tenemos que ir sin hacer nada de ruido, pero en el cual Marina escucha algo, cuando te da alguna vibración, pues se despertará y tendrá que pillar a la gente que tenga... Si te pillan, pues pasa a hacer oso con Marina, al final va a haber más oso que... Mientras ella pilla, pues no hay que coger. Mira, tú puedes ir una vez y tenemos que llevar las cosas a la total de la línea y a la de campo. Marina tiene todo el temita de campo para pillar. Y si te pillan, pues pasa a hacer oso. ¿Dónde me tienes que ir? ¡Dónde me tienes que ir! ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡El siguiente! ¿Quién es el siguiente? ¡Mario! ¡Gracias!